Vivir en el mundo por una ilusión Es loca esperanza, sufre en mi corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdón Perdóname 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 Policías Para la twists EntWS Perdóname Transformllo